Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Una vez más este mes de febrero, que no ha acabado, estamos a dos días del Día de los Enamorados y yo sigo dándole cosas gratis a mi lista privada porque es el mes del amor y la amistad. Y hoy quiero presentaros el Countdown Timer. Es la versión 1, no había salido un Countdown Timer para WordPress de esta casa. Sí que los hay, pero de esta casa no había salido. Cuesta 12 dólares y es bonito. Tiene ahí cositas, a los usuarios nuevos a 12 dólares y ya está. Yo he cogido la licencia de 12 dólares, pero la ampliada. Hay más tipos de licencias que solo es hasta la regular y otros tipos. Bueno, pues ahí está. Viene lo que es, que es evidentemente para WordPress. Es compatible con casi todo WordPress, pero es bonita, ¿ves? Tiene ahí cosas bonitas. Tienen plantillas, es muy fácil de instalar, 100% compatible con WordPress. Yo lo he instalado aquí a modo de prueba, ¿ves? Aquí está Countdown Timer, lo voy a dar con el botón derecho. Y ya abrimos una nueva pestaña para que veáis la interfase. Es esta, aquí está. Sencilla. Las preferencias, ¿verdad? Es custom, si no, en fin, eso lo podéis hacer vosotros si queréis. Aquí se hacen los widgets, si queréis los widgets. Yo hice uno de prueba y ahora os lo mostraré. Podéis hacer más nuevos. En fin, es muy sencillo de usar, ¿ves? La verdad, no es muy, muy sencillita. Le dais aquí el widget. Ya vamos a poner el nombre del widget. Test2, por ejemplo. Luego vienen los settings. Este es el widget por defecto. Aquí vienen opciones para cambiar colores. Para que lo veáis en mobile. Luego viene aquí toda la forma de configurar el widget o el temporizador, ¿vale? Yo lo hice en esta página. Es una página normalita. Y lo voy a dar al previo para que lo veáis. Yo lo puse en la parte de abajo, en el bottom. Y ahora lo veréis. Tardo un poco porque esta página la tengo llena de cosas. Como meto muchas pruebas, pues es un poco lenta. Pero a vosotros os cargará más rápido. Bueno, ahí está. Mirad, este es el counter. Los sonos se acaban en tantos días, horas, minutos y segundos. Y el botón de lo quiero. El botón vosotros lo podéis redireccionar a donde queráis. Y este texto también lo podéis poner donde queráis. ¿Veis? Aquí lo pongo así. Este contador es del vídeo. Si le doy al vídeo se quita. Ahí está. Ya está. Eso es todo. Se queda el contador ahí. Y solo en esta página, si yo me voy a botar, por ejemplo aquí. Porque solo lo puse en ese post. Ni siquiera es una página en ese post. ¿Ves? Ahí está. Es otro contador. La, la. ¿Veis? Y aquí no aparece el counter aquí abajo. Porque no está puesto para esta página. Bueno, pues eso es todo lo que hace este plugin. Es muy sencillito y sirve para poner Scarcity. Si tenéis ofertas, links de afiliados o lo que sea, pues va muy bien. ¿Vale? Ahí está. Y la otra cosa que voy a darle hoy a mi lista privada, solo porque ellos se lo merecen, es el Pixel Your Site. Pixel Your Site Pro, que cuesta 189 dólares. ¿Vale? Algunas veces tienen ofertas especiales, así que si queréis, pues aquí lo ponéis. Yo lo voy a cerrar porque ya lo tengo. ¿Estás seguro? Te garantizamos hasta el 89%. Vale, pues lo voy a cerrar. ¿Vale? Y esto es lo que hace, es el sitio, Pixel Your Site. Podéis poner Pixel de Facebook, de Google Analytics, AppTags, Pinterest Tags y luego ya el Get, que ya os pondrá la forma de pago. ¿Veis? Ahí está la licencia. La licencia, de agencia, 500, avanzado 189 y la de 150. Este es para un sitio. Superpack de Freebonus, la verdad, no lo tiene. No tiene los múltiples píxeles, y nada, nada, Dynamic Parameters. Para mi lista privada, tengo la personal, desde luego, porque son las licencias muy, muy caras. Y solo he puesto para cada uno, para que puedan tenerlo en cualquier sitio web, uno solo, de los que queráis. ¿Cómo funciona? A ver, me lo voy a poner. Me voy aquí nuevamente. Y esto lo voy a cerrar, porque no tiene caso. Este es el comprado, lo vamos a cerrar. Y aquí lo tengo, Pixel Your Site, Dashboard. Y ahí en el Dashboard, veréis cómo os permite poner bastantes cosas. Yo todavía no lo tengo configurado. ¿Veis? Facebook Settings, Google Analytics, Google Ads, Head & Footer, GDPR, para los que vivimos en Europa. Esto es muy importante, ya lo tiene. Y luego el Help. Aquí viene el ID de Facebook, el de Analytics Trading y el de Ads Account ID. Y ahí viene, si no sabéis dónde está, bueno, pues aquí, aquí o aquí. Los eventos generales que trackea. Esos son los globales. Eventos generales, búsquedas, clics, vídeos embebidos o insertados. Usuarios que se suscriben a algo, formularios, comentarios, descargas, clics en AdSense y luego las globales. Ya viene una serie de cosas que vosotros tenéis que configurar. Vienen los eventos, que serán estos mismos, los eventos globales. Y también es compatible con WooCommerce. Si lo queréis habilitar, pues también podéis hacer WooCommerce. Hay muchos plugins gratuitos que hacen el trabajo de PixelDueSite, pero no lo hacen tan bien. Por ejemplo, yo tengo uno que es... Me voy a ir a los plugins. Aquí están. Header and Fodder. Header and Fodder, sí. Y el Header and Fodder está. Header and Fodder Scripts. Ese también me deja poner los Pixels. Te permite insertar código o texto en el Header and Fodder de tu sitio de WordPress. Pero no es tan generoso, tan flexible como PixelDueSite. Si queréis una analítica mejor y más profesional, pues tenéis que usar PixelDueSite. Y si no, con Header and Fodder tenéis suficiente para poner un script de Facebook o de Analytics. No hay ningún problema. Cuando vosotros vais a las páginas o a los posts, os pone la opción. A mí me saldrán varias cosas porque tengo distintos... Por ejemplo, esta. Vamos a darle edit. Así que hace motivación. Y veréis como me aparecerán varias cosas. Estoy con el Gutenberg. Esto ya está puesto con Gutenberg. No me gusta demasiado, pero bueno, hay que adaptarse a los cambios. Voy hasta el final. Vale, este es... Aquí está el Fodder and Header. Es esta. Hice el script en la cabecera. Y ya está. No me deja hacer nada más. Entonces es mejor utilizar este si yo quiero algo más profesional. En PixelDueSite. Porque yo quiero algo más profesional. Bueno, pues esto también se lo vamos a dar a mi lista privada. Hoy. Gratis. Ya sabéis lo que cuesta. Aquí me pone que ya tengo un descuento instantáneo de 50 dólares. Por lo tanto ya solo me va a salir en 139 dólares. Pero aún así me parece un poco caro. No importa. Vosotros lo tenéis completamente gratis porque estáis en mi lista privada. Y lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que os haya sido útil este video. Si no estás en mi lista privada. Hombre. Es momento de que te apuntes porque has visto todo lo que te puedes ahorrar. Por una membresía muy muy baratita de 9 dólares al mes. Y 27 dólares de suscripción. Tú tienes acceso a todo lo que yo pueda subir. Y esté activo dentro de la lista privada. Si yo puse un freebie de hosting gratuito de toda la vida. Y solo estaba disponible durante dos meses. Bueno, pues ese freebie solamente lo tendrá la gente que estuvo durante ese tiempo. Pero todo lo que es permanente como esto. Mientras no lo cambien. Pues lo tendréis vosotros disponible para ponerlo en vuestro sitio. Bueno, lo dejo hasta aquí. Suscríbete a mi lista. Suscríbete a mi canal. Si no quieres suscribirte a mi lista y pagar la membresía. Te dejo aquí abajo. El acceso también a la lista. A los artículos de la lista sin pagar la membresía. Son solitos uno por uno. Y ya tú eliges el que te guste. Y lo compras a unos precios mega mega accesibles. No todos. Estarán únicamente los que yo tenga licencias suficientes. De los que no tengan licencias. Pues de esos no. O de los que sean muy muy caras. Y sean exclusivos para mi lista. Pues eso solo para la lista. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por verme. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi lista. Y te ahorrarás mucho dinero. Y muchos dolores de cabeza. Lo dejamos hasta aquí. Te deseo muy buen día. Y nos vemos en el siguiente vídeo de mi lista de Betty Romerita. Hasta la siguiente.